Y bueno, ¿el tipo de república? ¿Si te refieres que fuera de corte de derechas o liberal? Sí, por ejemplo, parlamentaria como la alemana o presidencialista como la de Estados Unidos. Sí, pues una presidencialista y que luego pudiera haber el resto de los representantes fueran elegidos directamente, como eran los diputados y los senadores. Julián Guita dice que antes de llenar las calles pidiendo la república, primero tenemos que saber qué república queremos. ¿Qué te parece esta declaración? Sí, bueno, me parece muy bien. A mí Julián Guita, no voy a decir que todo me parece muy bien, solo porque sí, sino porque es verdad que es una persona que merita de corte de derechas. Y me parece que está bien, pero antes de salir también a la calle, probablemente no se puede hacer las cosas al tiempo. salir a la calle a pedir una república y a la vez informar a la gente o la gente a quererse informar de qué repúblicas existen, qué tipo de república es más conveniente o por lo menos poder recibir. Y una vez que tengamos la decisión tomada o por lo menos la libertad de poderla tomar ya decidir el tipo de derecho. Muchísimas gracias. ¿Puedo decir que la reforma electoral y democrática que se está haciendo el Estado en el Concentral, en el Concentral, en la reforma de la Constitución y la Constitución y la Constitución y la Constitución, en el Concentral y el Concentral, también el derecho a decidir la forma de Estado y también denunciar la vinculación y la responsabilidad que tienen las diferentes administraciones regionales del Estado en torno a las políticas sociales, el cierre de escuelas, el cierre de hospitales. Estamos en una comunidad autónoma en donde hay más de un 30% de paro, cae un 30% de la población que está en el riesgo de exclusión social y, sin embargo, en vez de dotar planes sociales, dotar planes de empleo, etc., lo que se está haciendo es recortando en planes sociales, recortando en sanidad, recortando en educación y, por ello, creemos que esto solo se puede frenar con una respuesta amplia, una respuesta popular y masiva del conjunto de los movimientos sociales que hay en la región. Si quieres, a título personal, ¿por qué desde aquella primera manifestación a esta parte de con usted está teniendo fuerza en la protesta republicana, en el senso común, desde lo que sea del título personal? Desde que como portavoz de la Asamblea Popular no puede responder, pero aunque sea a título personal. No sé, a lo mejor ha sido porque la Asamblea ha tenido poco margen de tiempo con las discusiones que había internas, hacerla o apoyarla de Madrid para prepararla y, bueno, también a achacarla que, bueno, también en las condiciones de que ha sido festivo en Ciudad Real, en muchos sitios ha habido, se ha conocido la gente en vía de puente, no en toda la administración pública, pero al menos que se ha conocido vacaciones para irse de puente, ha sido el corpus, etc. Pero bueno, también como síntoma de contraprestación, también creemos que la respuesta que ha tenido la coronación, la respuesta popular que se esperaba la monarquía que iba a tener a su coronación, ha sido también ínfima. Ha habido calles casi vacías, no se ha conseguido llenar la plaza de Oriente, que en otras ocasiones, por ejemplo, con la boda del rey de Felipe VI, entonces el príncipe de Asturias, sí que se consiguió llenar la plaza de Oriente, incluso con la coronación del rey, del antiguo rey Juan Carlos en el 75, sí que se consiguió llenar la plaza de Oriente y eso yo creo que es un síntoma de desapego progresivo de la gente hacia la institución monárquica. ...que ha venido a luchar por el referente, por el profesor Constituyente, que interviniese, que hiciese sus reclamaciones inmediatas, pues como educación pública, sanidad pública, con reivindicaciones más concretas de la ciudad, para que sea el programa un poco de presentación de la Asamblea Popular y la Reacción. Entonces yo aquí os doy el... ...que os dejo el megáforo, pero bien si no queréis intervenir desde el megáforo no podéis intervenir, pero os ruego que lo hagáis con una voz alta y que el resto de la gente se entienda y se escuche para un buen funcionamiento de la Asamblea. Así que yo propondría, un poco para recoger, sería poner mesas en los barrios, mercadillos, pietas patrones, etcétera, de la Asamblea Popular, en donde, bueno, se imprimimos unos panzecillos con estas propuestas y tal, y vamos recogiendo también, hicimos a la gente con un buzón de firmas o un buzón de hojas a que ellas redacten sus propuestas y no las envíen. Y invitarles, especialmente, pues poner un puestecillo y invitarles a la gente a participar en la Asamblea Popular. Para que así, digamos, el mensaje de nuestra Asamblea, el mensaje de que queremos una democracia directa, una democracia participativa, pues cale verdaderamente entre la gente. Podemos hacer un Bermud, aprovechando, incluso poner algún tipo de mesa de firmas o algo así parecido, o lo que nos planteemos de ganar algún tipo de acción, fundamentalmente de difusión, y hacerlo, pues o bien en las casetas de la feria, o hacerlo en el Bermud, o alguna cosa parecida. Y ahora llegan también las fiestas de los barrios, que también yo creo que es interesante, incluso las ferias de los pueblos, las fiestas de los pueblos, que podemos aprovechar. Con todo el calorí, pues podemos hacer algo parecido. Bueno, yo creo que, yo creo que el objetivo inmediato de la Asamblea Popular, que nos lo han reunido, era el de la República. Yo creo que eso ya debemos de no dejarlo al margen. Tenemos que seguir luchando con la República, tenemos que seguir luchando con que haya hombres un referéndum que no nos permita decidir. Pero creo que tenemos que definirnos más. Abre, sube la voz que no se oye. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, definirnos un poco más. ¿Qué es lo que queremos? Pues yo creo que ¿qué queremos? Defendemos la sanidad pública, defendemos una escuela pública, en posiciones, defendemos que se respete la dependencia, que no haya más desahucios, etcétera, etcétera. Estamos, yo creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, vamos a ver. ¿Qué queremos? ¿Vale? Pues vamos a plantearnos, primero, lo que queremos es ir mediante objetivos a corto plazo y a medio plazo. ¿A corto plazo qué tenemos? Ahora mismo a corto plazo tenemos lo de rodear las fuentes, ¿vale? Pero a medio plazo, ¿qué objetivo tenemos a medio plazo? Vamos a seguir luchando, ¿no? Pero seguir luchando, ¿cómo? Así vemos que, vale, nos reunimos, hacemos asambleas, manifestaciones, pero no vamos a cambiar nada. La forma de cambiar es entrar en la institución. Entonces, la forma de entrar en la institución es contarnos con todo lo que decimos y que decimos lo mismo. De forma que a corto, a medio plazo podamos presentar candidaturas y presentarnos a la institución. Hay locales y hay autonómicas dentro de muy poco. Si queremos conseguir algo, tenemos que presentarnos y meternos en la institución. Las cosas se rompen desde dentro. Desde fuera es muy difícil romperlo, lo estamos viendo. Pero podemos manifestar, podemos pelear, podemos correr, podemos lo que queramos. Si no entramos dentro, no vamos a poder conseguirlo. Mi propuesta es, vamos a definirnos y vamos a ponernos objetivos a corto y a medio plazo. Hace poco, en otro momento, dije que nos faltaba la gente, que nos faltaba gente. Gente con la que estamos, con ellos, sin embargo, ellos no están con nosotros. En fin, lo de la hipoteca es una gente que, yo creo que todos los que estamos aquí, estamos a favor de que se aparezcan las pláusulas suelo, de que se hagan desahuciando a la gente como la están desahuciando. Y, sin embargo, ellos no están aquí, pues no los vemos. Entonces, yo pienso que debemos de unirnos de forma. Cuando haya una manifestación de una hipoteca, que esté la asamblea allí. Cuando haya una manifestación por el agua en Alcaza, que estemos nosotros allí. Cuando haya una manifestación por algún colegio público o lo que sea, la asamblea tiene que estar allí. Si nosotros estamos con ellos, es fácil que ellos luego estén con nosotros. Entonces, vamos a definirnos, vamos a plantearnos objetivos a corto y a medio plazo. Sobre todo, si queremos romper algo, si queremos cambiar algo, hay que ser referentes. Yo creo que ya lo hemos visto. Mucha ilusión, vale, la República da igual, pero ¿qué? Todo atado, muy bien atado. Hace mucho tiempo. Entonces, hasta los dos partidos del PP ya no lo podíamos atarar. Pero del PSOE, supuestamente, da igual. Están unidos para seguir con lo mismo. Y eso va a seguir así. Solamente entrando los que desde fuera estamos en contra, unidos, podemos ir cambiando. Los podemos cambiar en los pueblos. Los podemos cambiar en la autonomía. Y el año que viene, en el Gobierno. Tenemos que entrar.